hola bienvenidos a my sweet home mi dulce hogar hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal yo soy julie para los que no me conocen y el día de hoy les traigo un vídeo muy 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 bonito con botellas de cristal como decorarlas como pintarlas y estaré publicando dos vídeos en el vídeo de las botellas les enseñaré cómo lo he hecho con los materiales que he utilizado y también voy a grabar otro vídeo de un centro de mesa con un espejo que he comprado y lo podemos convertir en un centro de mesa muy muy bonito así que yo sé que les va a gustar mucho y si al final del vídeo les ha gustado por favor regalame un like y un comentario y así yo sé que les está gustando todos los vídeos que les estoy compartiendo así que no siendo más los dejo con el vídeo bueno los materiales que yo he utilizado son una cinta tijeras una cinta con piedrería y pegamento adhesivo fuerte y unos tiradores ustedes pueden ser unas patas para que se vean bonitas y demás pero yo me caso unos tiradores que los compré por aliexpress muy baratos que les dejaré el enlace donde lo conseguí le estoy pegando la cinta plateada primero a lo blanco porque la otra cinta de pasamanería es un poco con cuadros y se nota lo blanco del cuadro de espejo así que le estoy poniendo primero esta cinta plateada en la parte de arriba que es donde está más más visible lo estoy haciendo de este modo claro que ustedes pueden hacerlo directamente poner la otra cinta y ya está en este paso estoy poniendo la cinta con pasamanería con los corazones mirando hacia arriba y así se quedan también hacia la parte de abajo y es muy fácil muy fácil de poner esto lo encontré yo en un bazar chino pero ustedes pueden buscarlo en cualquier mercería o tiendas donde vendan telas y buscar una que les guste que sea de su agrado o simplemente pintarlo en mi caso yo he escogido esta cinta en las cuatro partes del espejo he puesto los tiradores podemos usarlo para cambiar las puertas de los armarios los cajones son muy muy baratos creo que salieron menos de un euro en aliexpress así que me encantaron y lo voy a usar para ponerlo también en otros en otros armarios de casa porque compré como 16 y me sobraron bastante bien este es el resultado como pueden ver muy muy bonita para un centro de mesa para cualquier decoración hasta para llevar la comida a alguien especial está muy bonita y muy fácil de hacer por favor regálame un me gusta comenta si te ha gustado y no olvides suscribirte que ya sabes que para mí es muy importante y activa la campanita de notificación para que cada vez que subo un vídeo te llegue y así puedas ver y disfrutar conmigo todo lo que hago en este paso te voy a dejar también como he puesto el centro de mesa y lo organizado he puesto todos los jarrones en la mesa para que tú lo puedas ver pero obviamente voy a poner pocos el vídeo también te lo voy a dejar en la cajita de descripción o por aquí arriba del vídeo de los jarrones como los pinté como los decoré y es un trabajo muy muy fácil son botellas de cristal recicladas así que cualquiera de estas botellas las puedes tener en casa y es muy 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 fácil de decorarlas he puesto unas velitas y todos los que decoré y en el anterior vídeo están mucho más porque hice cerca de ocho o nueve botellas con distintos diseños así que no olvides pasar a ver el vídeo porque está muy sencillo y muy bonito si te gustó el vídeo por favor regálame un me gusta y comenta espero que les haya gustado este vídeo y este ha sido el resultado bueno hasta la próxima adiós